Amigo, si Tavo se muere, o peor aún, si resucita y lo cuenta todo, de todas formas salgo ganando. Me necesitas para que lo desmienta, para salvarte el pellejo. No he dicho que no, no pienso hablar con ningún periodista. Mira, a mí me interesa un cuerno la libertad de expresión. Pero por supuesto que puedo dar mi nombre. Soy Diego García Núñez, médico a cargo. Hasta luego. Discúlpame, Antonia, es que el hospital se ha vuelto un pandemonio desde que trajeron al muchacho ese. Ya no soporto a ningún periodista más. Me imagino. Y encima hoy que tienes en la cabeza lo de Soledad. Que ya lo sabes. Anoche no lo contó durante la cena. ¿Te puedo preguntar qué es lo que pasó? No lo sé. Bueno, ella sentía dudas. Los dos no estábamos a gusto y decidimos darle tiempo al tiempo. ¿Así nada más? ¿No te dio ninguna explicación? No. Dijo que se sentía... insegura. Entiendo. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Qué cosa pasa? No, nada. Pero no vas a perder las esperanzas, ¿verdad? Vas a luchar por ella. Soledad te necesita mucho, más que a nadie en el mundo. No, yo lo sé, pero... Por favor. Por favor, Diego. Tienes que hacerlo, ¿sí? Si Soledad no está a tu lado, las cosas se pueden complicar más de la cuenta. Agradezco la gentileza de haberme avisado cuanto antes. Es lo menos que podía hacer por clientes tan distinguidos como ustedes. No quisiera abusar de su amabilidad. Pero me gustaría ver la joya que me compró mi marido. Usted sabe, para conocer el rango de los regalos que nos haremos para nuestro aniversario. Por supuesto, señora, faltaba más. El señor Olivares tiene un gusto exquisito. Eligió una pieza única. Se nota que la quiere mucho. Esta es. ¿No es una maravilla? Es tan exclusiva que existen muy pocas piezas iguales. Realmente, creo que mi marido esta vez se excedió. Nada de eso, señora. Es una joya digna de una dama como usted. Su esposo la seleccionó cuidadosamente. Se tomó su tiempo. Se nota que quería llevarle algo de muy buen gusto y calidad sin importarle el precio. Sí. Bien. Ahora me va a disculpar. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Cuando quieras, señora. ¿Qué tal joyita que te has echado para el diario, corazón? Pero no se preocupe, bella dama. Toda joya empalidece ante su radiante sonrisa. No me conocías esa pateta galán, ¿eh? ¿Qué te parece? Oye, pero qué bien está, cholita. Yo no sabía que ganabas tanto como para darte semejantes lujos, ¿eh? O ha sido un regalito de algún admirador. No, no, no. No se quede callada. Y menos con semejante joya. Hay que inventar algo. Si no, toda la corporación va a hablar, ¿eh? No tienen por qué hablar. No tienen por qué hacerlo porque este modelo es de billutería. Es más, yo lo traje porque voy a copiar el modelo para el próximo lanzamiento. ¿Billú? Mi amor. ¡Billú te agrí semejante joyaza, por favor! Si esa es tu excusa, está reventada, está perdida. No van inventando otra cosa. Y además, practica carecínica porque con esa carita culpable de asesinato que tienes... ...no convences a nadie. Oye, soy una idiota, soy una tonta, soy imbécil. De verdad, yo no sé, yo no sé cómo mentir, no sé cómo hacerlo. Y mucho menos delante de ti. Ay, mi amor, pero vas a tener que aprender porque estas paredes no solamente escuchan, también ven. Oye, si yo le he dicho al tarado de Miguel Ángel que no te puede poner en riesgo de esa manera. Pero, ¿qué vamos a hacer? Pues está enamorado hasta los huesos. Y tú también, ¿no? Si se denota. Pero tú vienes matizadita.